Ya bien extrañado mis cafecitos mañaneros, ¿verdad? OMG ¡Wow! ¡Buenos días! ¡Buenas de pedorrillos y pedorrillas, ¿verdad? Cafecito es lo máximo del pinche mundo mundial Ya tenía tiempo, tiempo, ¿eh? Que no me hacía un pinche cafecito a la pinche reina Voy por la pinche leche, pero me rendí dolor Con mis charquitos Bueno, son del bebito Fiu Fiu, ¿ven? Alright, vamos a ver si es pinche lechugation Ya tenía tiempo que no me hacía un video mañanero Vean nomás, vean nomás qué perrillo Ahí está mi pinche cafecito No sé si echarle Mi colágeno O echarle té de macho Vean ¿Cuánto de los dos? Se me está cayendo todo Pero también necesito energía La corta es la pinche belleza Miren nomás Puro pinche colágeno Miren nada más Así Puro pinche colágeno Despacito Ups Mira nomás Le eché mucha leche Mira nomás Quedó bien pinche perrillo Planeta de planeta El cafecito de lo pinche máximo del mundo mundial No importa el horario que te lo vayas a chingar En la mañana, en la tarde, en la noche Es lo máximo Espero que tengan un excelente y maravilloso día Me quemó fongo No importa el horario que te lo vayas a chingar